Uno de los mayores fenómenos musicales, el K-Pop, llega a Madrid. Distintos grupos compiten cantando y bailando este género coreano que es un éxito en el mundo. Eris Cerezo. Como todos los veranos, Madrid celebra una programación de ocio y cultura para todos los públicos. Este año, la República de Corea se convierte en el país invitado y lo hace al más puro estilo K-Pop. Diez grupos y solistas se enfrentarán bailando y cantando este estilo de pop que ya triunfa entre los más jóvenes y también en Internet. El ganador viajará hasta la ciudad surcoreana de Changwon, pero de momento tendrán que dejarse la piel aquí, en Madrid.